Gracias por este contacto. El alcalde de Coromoto Lugo dijo que ha recibido un municipio prácticamente quebrado y un palacio municipal destrozado en su infraestructura. Quiere entablar diálogos con el gobierno regional y nacional para ofrecer bienestar a los habitantes de este conocido pueblo ubicado en pleno arco minero de Lorinó. Gracias al apoyo de un pueblo que cree en el liderazgo de un luchador, que asume este compromiso con todo el corazón, como siempre lo he asumido. Recibiendo un municipio quebrado, una alcaldía que destrozaron todo, un daño patrimonial grande, pero con ganas de trabajar. Y donde espero trabajar con el gobernador del estado de Bolívar, con el gobierno nacional, con el que tenga que trabajar. El problema de basura, uno, el problema del agua y el problema de vialidad. Aquí tenemos una carencia de casi 3.000 toneladas de asfalto en El Callao. Todas las calles destrozadas. Aquí no hay agua de hace cuatro años en el pueblo de El Callao. Aquí tenemos la biblioteca Violeta Billing. Para reparar esta biblioteca, para yo despachar, invertimos casi 15.000 dólares en todo el inmobiliario. Para yo entrar a la alcaldía de Callao, más o menos la inversión es de 20.000 dólares. Yo no tengo un vehículo para recoger la basura. Yo no tengo nada para la operatividad de la alcaldía. También dijo que deben avanzar en la vacunación contra el COVID-19 para poder disfrutar de los famosos carnavales el año próximo. El alcalde Coromoto Lugo, quien ha llegado a su quinto periodo como máxima autoridad civil del Callao, también ha solicitado reunirse con las alianzas mineras para que contribuyan a la inversión social en el municipio. Toda vez que, según detalló Lugo, en las minas del pueblo se producen unos 2.000 kilos de oro al mes. Y esa cantidad de mineral, afirmó, no se traduce en mejoras de servicios ni calidad de vida para la gente. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar. Continúen con más en el estudio.